¿Qué es la versión oficial de la Guardia Civil? Nosotros creemos en la versión que dice que Miquel murió en Hinchaurrondo, a consecuencia de las torturas que sufrió. Y para pensar eso hay suficientes pruebas, testimonios e indicios. A pesar de ello, no se ha realizado ningún juicio, ni tampoco nadie ha sido castigado por estos hechos. Otra vez una falta absoluta de justicia. Ya es hora de propagar a los cuatro vientos esta historia. Música 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 Váyase usted a buscarlo a objetos perdidos. Eso es lo que le respondió un guardia civil a la madre de Miquel Zabalza cuando ésta se personó en el cuartel de Hinchaurrondo preguntando por su hijo. Por eso le hemos llamado Galduc Taco Object to Act a este proyecto documental. En este documental queremos contar todo lo relacionado con el caso de Miquel Zabalza, ayudar a recordar a quienes vivieron este suceso y también a contárselo a aquellas personas que no lo conocieron, a la juventud y a quienes nadie saben de lo que ocurrió. Y no solo eso. El caso de Miquel Zabalza no es un caso aislado. En Euskal Herria la práctica de la tortura ha sido algo sistemático y detrás de ella ha habido una serie de intereses políticos muy determinados. Ha sido un arma de guerra del Estado. Y también en este documental queremos abordar el impacto de la tortura en Euskal Herria. Para hablar de todo eso recurriremos a voces autorizadas, las cuales tomarán parte en este proyecto. La familia Zabalza, sus abogados, las personas detenidas junto a Miquel, entre ellas el escritor Jonah Retche, expertos internacionales, personas que han sufrido la tortura, el médico forense Paco Echeverría, familiares de Eva Fores, Iñaki García Rizabalaga, que sabe también muy bien qué es el sufrimiento. Estamos hablando de un documental que se grabará en Euskal Herria, en el Estado español y también en diferentes puntos de Europa. Preveemos un gasto mínimo de unos 60.000 euros. Y para hacer frente a este presupuesto vamos a recurrir, como tantas veces se ha hecho en esta tierra, a la USOLAN y a las aportaciones económicas de la ciudadanía, de agentes políticos y sociales y también de instituciones. Por el momento hemos abierto una cuenta corriente para recoger estas aportaciones individuales. Para sacar adelante este documental hemos reunido un grupo de trabajo muy especial, Filmotec, Ahocha.info, Eguski Videoac, Pistu.info, todos ellos hemos reunido nuestras fuerzas para sacar adelante este proceso, este duro proceso. Y también contaremos con la estrecha colaboración de Aitor Merino. Nos gustaría poder estrenar este trabajo en septiembre del 2016 y así también poder presentarlo en diferentes festivales de cine y proyectarlo en salas comerciales. Además, también anunciamos que lo distribuiremos mediante DVD y a través de Internet. EGIA, 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 HIPATUDU, Pako etxeberriak. Eta EGIA da, hain zuzenere, torturatuak izan diario en pertsona guztiek, torturak eraman dituen pertsona hoien guztien senidek behar dutena. Tortura tzailek eta torturaren arduradun politikoek kalabozoetan gordinai dute, egia hori, baina hain zuzen ere argitara ekartzeko horrelako egitasmoak, egia hori argitara ekartzeko horrelako egitasmoak txalotu eta eskertu nahi ditugu Euskal Memoria Fundaziotik. Mikkel Zabaltza eraman egintzun torturak, etzan bakarra izan. Azken, bostamarkadetan, hainbat izan dira torturaren ondorioz hilako pertsonak. Goguratu nekondituzke, Mertxe Antxeta, Manuel Tomas, Antonio Goni Igoa, Juanjo Munduate, Alfredo Balkarzel, Jose Arregi, Esteban Murueta Goiena, Hiltzian, Mikkel Zabaltzaren aurretik. Ondoren ere, Juan Kalgoetorri zan, Gurutze Jantzi, Xavier Kalparsoro. Hoie guztiak gure memorian leku bat behar dute, eta behar dute egiaaren lekuat, torturaren lekuat eta torturaren ondorioena. Egia da, utxune hoiek, eria utza hoiek, diatorturak eragindizkigun ondorio mingarrienak, nabarmenenak. Baina torturaren ondorioak oso gauza zabala dia herri honetan. Dakizuden bezala, iraunkorra izan da torturaren erabilpena gure herrian, eta hain zuzen ere, egia hori jakin dezagun, ezinbestekoa da denon artean egia hori josten jutea. Bakoitzak, haotxe zaotxe bere lekukotasuna ematen, segi datuak biltzen, eta pixkanaka pixkanaka, egia hori nola baitere, ukaezina bihurtu dezagun. Horrela, eta horrelako dokumentala, eta horrelako tresne mitartez, joan gaitezen, hori zabaltzen, eta benetan, iragan horretan, torturaren ondorio beltzek izan duten lekua bere lekuan jarri dezagun, eta bereziki horrela lortu dezagun berriz ere ezterrepikatzea. Eskerrik asko. Desde un primer momento, la Fundación Egi Arizor bio muy interesante y necesario, sobre todo, la creación de este documental. Puesto para que todas las personas que integramos Egi Arizor, es importante exigir la clarificación de todas las vulneraciones. Y vemos que este proyecto es un buen instrumento que puede ofrecer a la sociedad una visión más completa de las consecuencias del conflicto. Han sido miles las personas torturadas en nuestro pueblo. Y desgraciadamente, Miquel, y como ha dicho Arantza, Miquel y otras diez personas más nunca volvieron de la tortura. Conocer la verdad, nombres y apellidos de todos aquellos que tuvieron una responsabilidad directa en el asesinato de Miquel. Es un elemento indispensable para luchar contra la impunidad. Y también, como garantía, para que no vuelva a repetirse la tragedia que llevamos demasiados años sufriendo. Galduta Cogetuac aporta una pieza más de ese puzzle que debería ser la suma de todas las verdades. Toda la verdad de lo sucedido será el relato completo que entre todas y todos tengamos que construir. Miquel. Miquel. Justiziazergatik Miquel en historia zagotu beharra dagolako orainikan eta Miquel en historia, zoritzarrez, torturaren historia delako eta zigor gabetasunaren historia delako, impunidad. Justiziazergatik justiziazkoa delako besteak beste orainikan salatzea egunean existintzen den errealitatea, torturaren errealitatea. Orainik ere, tagezurra badiru ere, tortura oainikan ukatu egiten da. Ukatzen da existitzen dela. Berez, olako errealitateri aurre egiteko, gure ustetan egia izaten da tresnarik eragin korrena. Gero, konponketa edo reparazioa, gure ustetan oainikan torturaren aurkako neurriak hartu behar dielako, oainikan ez dira hartu ez, eta besteak beste erantz, historian zehar eta Miquel en kasuan gertatu den bezala erantzunkizunak ezagutzea, ez, eta hor atzekaldian izan dien ardura. Bai, eta laugarrena, biskaz bukatu nahi konke esan ez, bueno, parte hartzera animatuz, eta esan ez, bueno, nolabaitere zuena, egin dizazuela dokumentalau, nolabaitere, egiaren beharra ezagutzeko dugulako, egiari zor diogulako, baina batez ere Miqueli zor diogulako. Eskerrik asko. Aurki, hogeita mar urte beteko direla, guardia zibilak, Miquel, gure anaia, atxilotu eta hogei egunetara ilik iltzuguli zigula. Eta berriz ere gure auzokidei, eta Miquel en auzokidei, martxan jarri duten iniziatiba onengatik eskerrak emateko beharrean norkitzen gara. Gertakizu noiek sentipen desberdinak sorrarazi zizkiguten. Nazirik egon ginen azira batean, desagertuta egon zenbitartean, alegatzen zitzaizkigun berriak informazioak kontraiarriak zirelako. Unkiturik baita ere gizarteak, Miquel agertzea esikitzeko, emandako erantzunagatik. Ondaturik areen gorgua agerrarazi zutenean, bidasoaren nertzean. Sumindurik ere gezur bakoitzaren horrean. Urte, hauetan guztietan, egin dute, Miquel en eriotza epaitegietara, erabateko izan ditugun, saia kera guztiek. Eta ezin izan dugu frogatu, intxaurrondon bertan hilzutela. Dagoeneko guztionzako sobera ezagun aden bertako taldeek eragindako torturak zirela kausa. Eta gainera ez dakigu inoiz frogatzeri izango dugun. Ala ere, zorionez, sandezakegu Miquel en eriotzak ez duela iritzi publikoaren epaiketa gaingitu. Eta gaurregun kasik inork ez duela zalantzan jartzen non eta nola hilzuten. Baina noiz bait, gertakizu noiek behinbetiko argitzea nahi badugu, ezinbesteko dugu antzirik ezustea eta goertatutakoa gogoan edukitzea. Horregatik, gure eskerrona dieratzen nahi diogu dokumentalau, argitara, ematea posible, egiten eta egingo duten, pertsona guztiei. Mil esker, bihotz, bihotzatik. Aplauz